¡Suscríbete al canal! 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 ayudando, tú sabes, tengo que concentrarme un poco más, para que me parezca una ametralladora. Pero, ¿sabes que a veces a uno le entra así como la inteligencia? Como si alguien estuviera dictando a uno las ideas, ¿ves? Me pasaba. ¿Será que la menopausa me dejó sorda también? Porque si alguien me está dictando algo, yo como que no escucho. Años que no me entra una inteligencia, como dice esta. Miren, yo creo que lo que pasó fue que no les gustó ver su padre más así, pelada, con poquitos clientes, ¿ves? Entonces yo pienso que si llenamos esa farmacia así de un gentío que consigue todo lo que está buscando en los anaqueles, todos sus remedios, todas sus cosas, pues a ella le va a gustar, por supuesto. Bueno, por supuesto que los clientes estén así, con una sonridera todo el tiempo. Entonces, bueno, se acerca la abuelita que está preocupada por la nietecita que se siente mal y se acerca a la farmaceuta, ¿verdad? Y entonces hacemos lo que le dije antes. ¿Antes? ¿Pero antes cuándo, mi niña? Si no ha parado de hablar ni un minuto. Ay, se abrió. Claro que lo dijimos, lo que pasa es que usted no se acuerda, porque la modelo le cae mal. ¿Será eso, mi hijita? Debe sea por eso, debe sea por eso. Bueno, ay, reflejame la memoria, mi hija. Ajá, la farmaceuta le da a la muchachita una chuchería, después viene y le da a la abuelita la, la, la... Bueno, el medicamento adecuado, ¿no? Y todo el mundo, señora Brigitte, contentín, contentín, con una sonrisa, pues, ¿qué más? Disculpa, Brigitte, que se interrumpa. ¿Hay alguna posibilidad de que conversemos un momento? ¿A solas? Discúlpame, Gran Boa, ¿puede ser? No, 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 no se preocupe, doctor Atanasio, no se preocupe. Gracias. Este, con permiso. Gracias. ¿A solas? Atanasio. Vale, tú eres un hombre comprometido. Y, precisamente, yo no soy muy amiga de tu mujer. Qué buena broma, ¿no? De verdad que te apuraste. Ay, oligario. Esto es tan... Tan... Tan duro, chico. No es la primera vez que pasamos por esta situación. No es la primera vez que saco los perules de tu casa. No. Bueno, pero... No es como... Bueno, que a toda la pareja... Le pase dos veces, ¿no? Dos veces tú recogiendo las gajas. Dos veces... Tú y yo paramos frente a la puerta. Yo me siento muy mal obligatorio. ¿No tienes por qué? Todo lo contrario, yo tengo que darte las gracias. Por haberme permitido estar aquí. ¿Te darás gracias? No, 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 oligario, por favor. Chico, tú no me tienes que dar las gracias. Oligario, tú tienes dónde ir. Chico, ¿para dónde vas a ir? A un lugar donde... Donde todo... Todo sea más largo. Sin mudanzas. ¿Por qué? ¿Por qué se me están rompiendo las cajas? ¿Qué estás haciendo, Ana? ¿De verdad lo vas a dejar ir? ¿Así? Estas son las últimas cajas. ¿En serio vas a estar bien? Vas a estar bien y... Cuídate tú también. Cuídate tú. Y si le tomo esa caja... Y lo beso... Y le digo que esto es una tontería aquí. Bueno... Adiós, Ana. Adiós, oligario. ¿Por qué me duele tan? ¿Por qué me duele tan? Adiós.